Quisiera volver a verte vilarla en tus ojos, quisiera robarte mi cara adentro hacia el tiempo de la madera Robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera Cuando estás amarte canto en la noche sola recuerda Virando morir la luna como es larga y triste la docencia Virando morir la luna como es larga y triste la docencia Bueno, bueno, mojada de luz, espíritu anocheña Siguiendo hoy tú, sin duda encendida por las estrellas Siguiendo hoy tú, sin duda encendida por las estrellas